muy buenas chicos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal es el primer 2.0 que realizo así que nada algunos ya me conocerán por mi otro canal donde subí a gameplays y les voy a dejar unos vídeos para que vean dónde me pudieron conocer les quería comentar que vamos a comenzar con nuevas series como road to glory y sorteos que serán no estoy seguro si semanales o mensuales en el sorteo pasado tuve varios problemas con los ganadores y las monedas fueron entregadas de una forma muy insegura porque no estaba seguro si las personas que me contactaron eran los verdaderos ganadores así que para los próximos vídeos vamos a hacer distinta la manera de entregar los ganadores y en este vídeo vamos a sortear 50k es poco para las veces que hemos sorteado varias cosas ahora serán 50k para cualquier consola cualquier consola de playstation eso sí play 3 o play 4 y los requisitos son participar en este vídeo un comentario de parte participó en suscribirse al canal y seguirme en twitter eso es muy importante seguirme en twitter porque yo creo que ahí daré me contactaré por privado con los ganadores qué más qué más nada solo este vídeo era informativo del sorteo de febrero recuerden 50k para cualquier consola de playstation y nada sigan atentos al canal muchas gracias por el apoyo que me han dado en los vídeos pasados y nada muchas gracias por todo y nos vemos adiós un saludo y Gracias por ver el video.